¿Podéis llamarme al móvil? Llamando. ¿Quién eres? Soy Hayden. ¿Puedes decirle a tu madre que está muy guapa? Vale, adiós a todos. Quiero asegurarme de que todo está bien natado. Muy bien, vamos a empezar. ¿Sabías que Karol y la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso? Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa. Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Karol y teníais una relación... ...íntima. Soy sospechoso. Porque yo no la maté. Estuviste aquella noche. Vete buscando un abogado. Si te detuviera... No use el condicional. Me van a detener seguro. Van a ver que estaba obsesionado con ella. Básicamente estaba acosándola. La noche que la mataron, él le mandó 30 mensajes. ¿30 mensajes? Es el peor momento de toda mi puta vida. Tú y yo lucharemos para salvar lo que tenemos. Hay que darles una alternativa creíble. Estaba atada como una víctima anterior. Trabajé con Karolín en ese caso. ¿Estás diciendo que metimos a un inocente en Travejas? ¿Estás desesperado? ¿Es usted sospechoso? Yo no la asesiné. ¿De verdad crees que maté a Karolín? Es la pregunta que hacen todos. No soy un mentiroso. Sí, lo eres. Mentí sobre la aventura, pero... Yo no la maté. Bárbara cree que eres culpable. Tú me conoces. La golpeó con un atizador. Su ADN se halló en la escena. Puedan encerrarte de por vida. ¿Te pasa algo? Yo no la asesiné. ¡Está enfermo! ¡No tienen caso y pretenden tenderme una trapa! Nadie está por encima de la vida. Yo no la maté. No sé cuántas veces tengo que decirlo. ¡Para, sí, pala! Yo no la maté. Yo no la maté. Yo no la asesiné. Yo no la asesiné. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Yo no la asesiné. Yo no la asesiné.